Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las páginas de coser cómo les va hoy es un día más bastante complicada la puerta de casa están haciendo unas unas modificaciones en la red de agua tenemos problemas con el agua en todo el país no hay agua bueno están haciendo lo que se puede pero está bien lo que vamos a hacer te voy a responder un par de cositas tenemos la moto adentro ahora le voy a sacar porque tengo que salir esta no la vinieron a buscar ésta tampoco ésta vinieron pero vienen tarde y yo no estoy a la hora que viene ahora ya arreglamos ésta tampoco vinieron a buscarla tenemos una Usbarna que es la que vamos a ver ahora con un problema de motor y voy a contestarle una pregunta a un señor de Francia y voy a ver si puedo a ver bien creo que ahí se está viendo bien como se enhebra la 18.2 lo hago a modo ilustrativo con un hilo grueso para que se vea acá arriba dentro de los platillos pasar por atrás ese fierrito agarramos el tirahilo enhebramos esto acá puede tener un pasahilo o no y la aguja se enhebra así vamos de vuelta venimos por acá arriba dentro de los platillos vamos hasta acá atrás para enganchar eso ahí agarramos el tirahilo va el pajarito después pasa por una ranurita que tiene acá puede tener un pasahilo o no acá contra la aguja y se enhebra así es como se enhebra esta máquina la lanzadera la lanzadera es esta espero que se vea lleva este carretel ponemos el carretel acá lo pasamos por una ranurita que tiene ahí lo cerramos y ahí terminamos de enhebrar damos de vuelta carretel lo ponemos en la tapa se pasa por esa guía la cerramos y ahí ya queda enhebrado este tornillo que tiene acá es para darle más o menos tensión al hilo que sale del carretel bueno eso es todo así que va para ahí vamos a agarrarla vamos con la respuesta número 2 bueno respuesta número 2 a una señora voy a tomar un mate mientras una señora me consultaba sobre la 251-11 251-12 ese tipo de máquinas todos tienen un problemita mirá como se me estintó todo acá esta máquina no tengo una 251 acá para mostrarle pero la idea me lo va a entender el concepto me lo va a entender porque voy a tratar de ser claro y explicarle ¿cuál es uno de los problemas que tiene? no, no es un problema es un descuido esa máquina se achica y se agranda la puntada por intermedio de un botón que tiene acá arriba presionamos el botón hacemos girar el volante en el sentido que trabaja y en determinado momento se va a hundir ese botón cuando se hundió en ese momento está para achicar o agrandar la puntada o sea quedó en posición de achicar o agrandar la puntada vamos de vuelta presiono el botón la hago girar es indiferente que la haga girar hacia adelante o hacia atrás hasta que se hundió el botón cuando se hundió en ese momento está para achicar y agrandar incluso en el volante acá tiene unos números y hay una rayita que le sirve como referencia pero quedamos de acuerdo que cuando se hundió el botón quedó en posición de achicar y agrandar ahora ¿qué pasa? muchas veces no es una crítica es una observación que yo he hecho sin darse cuenta lo tocan con el pedal entonces cuando están apretando el botón y se clavó y el botón quedó trancado después vos le das le das le das quedó en puntada máxima se hundió el botón y la querés achicar y no podés o está clavada la única forma que yo logré poder zafar eso no digo que no pueda cualquiera pero hay que hacer fuerza sí hay que hacer fuerza llevarla hasta que se hunda el botón con el motor apagado estos ajustes se hacen con el motor apagado porque sin darnos cuenta la podemos tocar y se nos va y ahí se queda trancada e incluso mucha gente piensa que llegó al fondo y si le hace un poco más de fuerza va a ser más grande no ese es el máximo entonces le damos hasta que se hunda el botón clac y cuando se hundió el botón agarramos con fuerza acá sin soltar el botón y plac un golpe hacia atrás alguien con mucha fuerza y con firmeza le tiene que dar en seco hacia atrás todas las zafé de esa manera podés hacer intervención sacar los cuatro tornillos de la tapa y sacar el tornillito gordo que hace de tope pero nunca tuve que proceder a eso apretamos el botón en el sentido que trabaja hasta que hizo tope cuando se hundió el botón un golpe seco para atrás un tirón seco en sentido contrario al que trabaja y ahí va a flotar bueno se terminaron las preguntas voy a vamos a hacer esa esa usbarna 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 acá acá son reparaciones reales de clientes reales que me pagan para que les haga esto así que son casos reales de la vida real voy a sacar el motor problema típico creo que se estará viendo ahí después ustedes me dicen si hacemos las cosas así o no las hacemos así tenemos dos tornillos acá síntoma hizo explosión de largo humo y no anduvo más no se crean que estamos muy equivocados pero muy equivocados si pensamos que la experiencia los años de trabajo nos va a dar la respuesta no puede guiar hacia dónde ir pero negativo que nos va a dar la respuesta yo me sospecho 99% seguro que es el capacitor que explotó pero la vida nos puede dar un robojón tal vez no ahí lo ven lo ven a ver si se ve sí se ve bueno acá está el capacitor este el 99% de los casos ese es el problema el amigo le hizo cambio de carbones le rezó un padre nuestro se encomendó todos los santos y no anduvo seguro lo que pasa estaba para el lado de abajo a ver ven y ahora lo que hay que hacer es eliminar este capacitor y ya está se termina del motor van a salir dos cables uno va al capacitor que lo voy a cortar y otro va acá los conectores que lo voy a desconectar y ahí tengo el motor afuera voy a apenar un poquito este cable hay que tener precaución porque esto va derecho al bobinado y si tiramos lo manipulamos mal podemos arrancarlo del bobinado bueno voy a ver si encuentro acá está acá tengo un cable con pinzas de cocodrilo que ya las pinzas de cocodrilo no le queda nada están hechas pedazos charlotte minuet que estás haciendo acá estoy trabajando con corriente mi amor tenés que dejarme trabajar cosita linda si estás con el gps estás presumiendo con el gps eh bueno tiene nalgas está gordita tiene nalgas está nalgona la gata bueno seguimos conecto acá como puedo y ahí por algún intermedio algo que esté aislado lo aguanto el motor y lo enchufo el motor está bien le falta un poquito de lubricación y limpieza del colector pero ya sabemos eso hay que cambiar el tipo de conexión que lleva bueno y en definitiva estos dos cables que son los que van al motor que antes estaban los interceptaba el el capacitor hay que eliminar el capacitor del medio y ya está ahora no me acuerdo cada vez que lo hago aprendo de vuelta una resistencia va este azul bueno tengo que mirar cuál es cuál es cuál y chau este sí no me acuerdo no me acuerdo cada vez que hago uno de estos tengo que pensar cómo cómo va voy a desconectar la luz que me va a ser más fácil para ver estos dos son de la luz no seas malo no me complique la vida bueno al que le interese hoy tengo ecografía así que bueno lo que voy a buscar en esto lo que voy a buscar es los cables que van para la máquina uno sale para el pedal el otro va para el motor y el otro del pedal va acá voy a buscar esta conexión que tengo todo acá lo único que identificarla a veces se hace un poco engorroso llevo unas resistencias también esta máquina este pero son todas supresoras de ruido de línea pero che será posible que no pueda sacar dos cables ahí salió uno ahí salió el otro ahí está bueno bueno tenemos ahí está uno va conectado acá uno va conectado acá ahí bueno voy a tomar y voy a ver si explico cómo conectarlo ahí ya se me salió bien bien este que viene con 220 lo voy a conectar acá donde va la luz después después lo aflojo lo aflojo el tornillo y conecto la luz ahora quiero hacer la conexión del motor voy a buscar voy a buscar un encendedor para pelar bien este cable que ese cable va conectado donde va el azul y este azul y va el capacitor este cable azul y va el capacitor ahí va uno del motor puede ser el amarillo o el negro es indiferente puede conectar cualquiera de los dos es indiferente no voy a buscar un encendedor ya vengo bueno yo voy a tratar de ser lo más claro posible es muy engorroso tratar de explicar acá de acá sale un cable de acá sale otro nosotros vamos a y de acá sale otro el que va acá va el capacitor el que va acá ese lo desconectamos de esta entrada que es de 220 también va el capacitor lo desconectamos y lo conectamos acá a ver si puedo disculpen pero ustedes entienden que no me es fácil filmar y mostrar todo al mismo tiempo fijamos que ya ha quedado bien firme ahí está y después de acá sale un cable del capacitor y sale a la lámpara de estos dos van a la lámpara este lo saco y ahí pongo el cable que va a ir al motor los cables después de hacer este puente los cables que van al motor es este y este en estos dos conectamos el motor y debería quedar el motor yo sé que me van a decir que no conecte la lámpara porque pero mi idea es hacer la conexión del motor primero y después con esto la lámpara para mostrarles este va el motor este va el motor y de acá de este otro que está acá arriba también va el motor y ya está es todo lo que hay que hacer voy a ver si consigo un cablecito porque no me van a dar yo ya lo conectaría directamente pero este es lo que queda del capacitor pero voy a poner un cable más largo para que se vea así que vamos va para ahí bien espero que me vayan siguiendo desconectamos un cable que sale de acá al capacitor de acá sale otro cable al capacitor y este cable que va al capacitor lo desconectamos y lo conectamos acá eso es la intervención que hay que hacer después de esta punta de acá que va la lámpara también dejamos un cable para el motor y de este otro de acá arriba ahora le voy a mostrar de cerca yo no me hago responsable de nada yo muestro lo que hago cada uno después es responsable esto es corriente y hay que tener precauciones necesarias ahora sí lo que voy a hacer voy a probarlo yo si no hubiese estado filmando lo hubiese hecho directamente con el motor puesto y todo pero es para mostrar cómo se hace y ahora lo muestro en detalle ahí conecto un cable acá conecto el otro por supuesto esto va a ir lado el teléfono bueno como decía la señora de la triple arrastre que adaptamos la otra vez me dice que le está reventando el hilo bueno veremos que le pasó como les decía yo esto lo hago de tal forma estas fichas ¿se acuerdan de esto? de esta forma para mostrar porque yo ya hubiese puesto el motor y lo hubiese conectado puesto bueno lo voy a ver ahí enchufé aguanto con algo guiado el motor desenchufo y voy a mostrar cómo lo hice acá va conectada la luz bueno vamos a mostrar de cerca acá a ver bueno acá va la luz de acá sale un cable que va al capacitor lo sacamos de acá sale otro cable que va al capacitor lo sacamos y de acá sale un cable que también va al capacitor lo sacamos lo que tenemos que hacer es este que viene acá que estoy tocando acá lo conectamos ahí donde estaba creo que es un cable azul que va ahí que hay que sacarlo la única conexión que tenemos que hacer es de acá acá después la salida para el motor es desde este sale al motor y de este otro de acá arriba sale al motor y ya sacamos el capacitor y quedó funcionando la única intervención que tenemos que hacer es poner un cable de acá sacar los cables que ya están conectados pero después unir este con este y el motor va conectado acá y acá y ya está es así vieron el capacitor como quedó bueno voy a hacer la conexión bien y ya armo muy bien ya ahí conectamos todo como va este no estoy enseñando nada solo estoy mostrando lo que hago cada uno es responsable de lo que hace ahí está y ahora vamos a probarla ya estaría lo que faltaría después es vamos por parte dijo Jack el destripador vamos por parte la luz está prendida perfecto bueno esto quedó lo que faltaría es aceitar limpiar pinceliar porque estoy sin compresor yo sé es un suscriptor me ha dicho y tiene razón tiene razón me ha dicho de que con el compresor que se me rompió partió la biela saque la parte del compresor y ponga un compresor de heladera tiene razón pero yo sé el problema es que para hacer todo ese trabajo le compro la biela que me sale 15 dólares y se la cambio que andar haciendo adaptaciones no es que sea mala la idea la idea es buenísima pero me va a ser más fácil cambiar la biela que andar adaptando un motor de heladera que va a andar por supuesto incluso tú lo has dicho que lo viste hacer con un extinguidor de un matafuego y un motor de heladera sí pero yo ya tengo todo es cambiar la biela que me sale 15 dólares pero mi problema es salir no quiero andar saliendo a la calle los viejos no volvemos reacios a eso bueno yo creo que se entendió que traté de ser lo más claro posible ahora lo que voy a hacer es la voy a terminar de desarmar ver qué tapas puedo reparar y qué tapas no porque están todas partidas las tapas pincelar acá tenemos el nuevo limpiador de máquina aceitar probar y avisarle al cliente que está pronto como hoy tengo ecografía me voy a ir un rato antes así que le dije al cliente que para el lunes estaba pronto así que hoy vamos a saber si es neno o si es varón bueno sigo con esto vamos 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 bueno acá donde yo apunto siempre a la observación empiezo a limpiar ya limpié acá arriba y cuando subo el pedal el pie está pesado entonces lo hago con la mano y veo que está suave lo levanto y veo que se me está girando el tornillo el problema está ahí así que tengo que sacar este tornillo y ver que está pasando lo más probable que sea aceite viejo a eso es lo que yo voy a observar cuando llegas a un problema para para no te pongas a desarmar porque capaz que te pones a sacar la barra del pie para esa tela y no es eso eso está está suave es la palanca que está pesada entonces vamos derechito al problema bueno ya aflojó pasa que ese tornillo se mueve porque detrás tiene una pieza que es la que mueve el abridor de hilo que se ve ahí agarrado con ese tornillo ven que ahí se mueve acá arriba y presiona el abridor del hilo ven es muy poquito pero estaba trancado eso estaba pegado que la otra vez tuvimos un problema con uno igual que quedó así quedó abriendo los platillos y no nos regulaba la tensión y era esa misma pieza que estaba había quedado pegada abierta bueno seguimos bueno acá tenemos como está pegamos una pincelada es importante sacar la basura que tiene entre los dientes si tiene basura alrededor igual va a andar y no le va a afectar mucho pero entre los dientes termina partiendo la plancha obviamente no voy a sacar la que está entre los dientes y la voy a dejar toda sucia no voy a limpiar toda pero hago la aclaración que cuando limpian limpian siempre todo alrededor pero dentro de los dientes no es más importante entre los dientes que todo alrededor obviamente que si limpiamos todo queda mejor bueno ahí ven cómo está una pincelada y otra cosa bien ven que esta tapa tiene un orificio acá es para lubricar cae sobre estas topas que es como una mecha que va para todas las partes que precisan lubricación o sea lugar de lubricación para la parte de abajo sería acá y en la lanzadera en la lanzadera si le echamos aceite normalmente pero no previsamos destapar todo para lubricar bueno acá tenemos algo curioso eso que está ahí que trabaja así estaba pegado y es el que baja los dientes para bordar no estaba pegado y no subía los dientes así que lo acabo de destrabar solamente le eché aceite lubricante en spray le hice un poquito de fuerza y el tipo ya se desprendió después lo comprobando que era eso lo saqué lo pulí lo limpie y lo volví a colocar pero para el que no sabe dónde está el sistema que baja los dientes para bordar con bastidor está ahí bien ya la tengo toda enhebrada voy a sacar el hilo de abajo espero que entiendan que yo muestro lo que hago y cada uno que quiera hacer sus cosas tratando de seguir los pasos que yo he dado tengan cuenta que es responsable de lo que haga yo muestro lo que hago no me hago responsable de ningún problema que puedan llegar a tener cosas así bueno esta vino por problema de motor la persona tenía un problema con el motor y lo solucionamos pero ya que estábamos le hicimos todo el servo y limpieza lubricación porque es lo que corresponde no le anda por el motor yo le arreglo el motor se la lleva y tiene pegado el pie no la trajo para que se la lleve andando y bueno en eso estamos les cuento que voy a hacer un video que les va a encantar bueno les decía que mañana bueno les cuento hay una máquina que hace muchos años muchísimos años que la estoy buscando para que la tenga la patrona porque hace una costura muy particular hay una Singer W104 W104 que es igual el tipo de costura la más conocida es Corneli así se llama y así se denomina la costura es una costura cadeneta hacia arriba que cose en 360 grados como la máquina de Zapatero es una máquina de bordar antigua hermoso trabajo en mi vida vi dos y esta que acabo de comprar son tres lo que significa que no tengo mucha experiencia con esa máquina de todas maneras sé cómo funciona pero tengo mucha teoría encima pero no práctica así que mañana voy a ir a ponerla a funcionar ya están dando pero lleva un montón de accesorios para que el bordado quede más relleno va a estar bueno va a estar bueno me atrevo a decir que el 90% de las personas que están viendo este video jamás vieron una máquina de ese tipo así que va a estar bueno mañana voy con ella bueno vamos a ver esto está bien vamos a ponerla en zig zag puntadita más chiquita más chiquita está bien arriba abajo abajo esta era la idea darle solución al cliente que le ande el motor y que la máquina también funcione si me había metido un hilo bueno voy a tener que tirar un poquito más las correas bueno ya la voy a dar por terminada esta le tiro la torrea arriba abajo está bien le voy a mostrar un par de particularidades acá tiene donde va el ganador una perilla que si yo la tiro hacia afuera anda así es una velocidad más lenta yo ahora muestro y si lo empujo ahí está bueno vamos a mostrarle bien acá tenemos si yo esto lo tiro hacia afuera la máquina anda lento si yo lo empujo hay que limpiar ahora esto acá porque tengo que me patino un poco la correa y una falla muy frecuente de esta máquina es la siguiente este sistema que está acá esta pieza tiene un perno que pasa por ahí adentro a su vez va enganchado con un resorte este es el regulador de puntadas y es el material que tiene tiende a formar como una costra y muchas veces después de no de usarla dejarla quieta durante muchísimo tiempo apretamos para hacer el atraque y queda en esa posición no retrocede porque no está pegado el perno en el mejor de los casos en el mejor de los casos aflojando esto tratando de separar echarle lubricante moverlo con la mano en el mejor de los casos sale y en el peor de los casos bueno hay que desarmar todo hay que sacar esta biela y hay que sacar todo esto para poder limpiar ese perno porque queda trancado ahora qué pasa no hay que confundirse no hay que confundirse que esta máquina tiene en el botón cuando aprieto el retroceso supongamos que estoy haciendo un ojal y hago el avance del ojal y después voy a hacer el retroceso entonces tiene una posición que si yo lo llevo a fondo y lo bajo queda trancado lo ven que quedó trancado ahí y muchas veces dicen la máquina me está cosiendo para atrás es porque está trancado eso yo lo empujo hacia arriba y ahí salió hay que tener cuidado con eso muchas veces hacemos la traca y queda ahí eso es para hacer la parte del ojal como se hace se regula acá que quede en el tamaño de puntada que nosotros queramos más o menos 0.5 hacemos medio zigzag para un lado al centro y el otro costado y cuando hacemos la parte del atraque lo empujamos y queda retrocediendo pero no es porque esté mal la máquina es porque trabaja así ahí salió señores que pasen ustedes muy bien me tengo que ir a hacerme en la ecografía así que que pasen bien nos estamos viendo y va a estar muy bueno muy bueno el video de la máquina Corneli van a quedar maravillados con esa máquina lo que es un cacho de fierro muchísimos años de haber sido fabricada y hasta el día de hoy se sigue usando lleva agujas especiales en vez de apretarse la aguja de costado como cualquier máquina tiene rosca en el cabo y se enrosca en la barra una maravilla cuando la vean se van a quedar fascinados bueno también al final de este video voy a poner un pedacito de cuando traje la máquina Corneli para darle una revisada antes de llevarla para el taller de la patrona y voy a poner un par de costuras que hice después de ponerla a punto pero para que tengan una idea pero mañana sábado voy a dedicarle a full toda la mañana al final pongo un pedacito de como coce la máquina que pasen bien que pasen ustedes muy bien nos estamos viendo al que le gustó el video que le ponga que le gusta al que no le gustó que no ponga nada el que quiera que se suscriba también se pueden unir también pueden ir a Patreon sugiero que se unan no que vayan a Patreon porque es más caro y tienen super gracias por ahí si les sirve algún amigo pásenlo y bueno nos estaremos viendo ya no sé será el lunes no pienso hacer más videos por hoy vuelvo a advertir que los trabajos realizados con electricidad que lo haga una persona capacitada o que tenga mucho conocimiento de electricidad yo mostré lo que hago no digo que lo tengan que hacer ustedes mostré lo que hago y el que se anime que lo haga pero tengan mucha precaución no me hago responsable después no me digan no que vos dijiste lo que yo hice lo hice en el momento no corté y fui para atrás no lo hice como de una para que vean que es así como se hace que pasen bien muy muy buenos días chau, 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 chau chau, 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 chau chau, chau, chau chau, 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 chau Gracias por ver el video.